Este allanamiento permitió dar con los líderes de una peligrosa banda de traficantes que operaban el sector La Vinilla de Machalí, donde fueron descubiertas armas de fuego, dinero de efectivo y droga que sería comercializada en Rancagua. Los sujetos atemorizaban a la gente disparándose a las casas e incluso, en una oportunidad, hirieron de gravedad a un menor. Hemos unido de un arma de fuego a bordo de un vehículo, impactó en aproximadamente 10 oportunidades con un arma de fuego, aparentemente, a un menor de ese domicilio, quedando con heridas de carácter grave. No es un hecho aislado, que hemos estado revisando, son hechos aislados que han ocurrido principalmente en la secta región y principalmente entre las comunas de Rancagua y Machalí. Por lo tanto, hemos puesto el foco de atención en estas comunas, principalmente en el sector oriente de Rancagua. Lo que más llamó la atención de las policías es que uno de los líderes de este clan familiar era un menor de 16 años quien era buscado por reiteradas amenazas con armas de fuego. Bueno, esta persona, este menor de edad, tenía atemorizada a la ciudadanía físicamente a la comuna de Machalí, puesto que había ocasionado dos homicidios frustrados, también mantiene denuncias por amenazas. Los tres detenidos pasaron a control de detención y la Fiscalía solicitó la internación provisoria al menor en un centro del Sename mientras se desarrolla la investigación por los delitos de tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas y homicidio frustrado.